Hola, hoy os quiero presentar a un teker muy bonito que se llama Molly y tiene creo que era un año. ¡Molly! ¡Ven bonita! ¡Ven perdita! ¡Ven preciosa! ¡Hola! 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 ¡Hola, Molly! ¿Qué tal? ¡Qué guapa! ¡Hola! ¿Qué pasa, chichi? ¿Qué tal? Es muy bonita y muy pequeñita y solo tiene un ojito porque el otro lo tiene en el corazón. ¿A que sí? ¿A que sí, Molly? ¿Eh? ¿Bonita? Un beso. ¡Hasta luego! ¡Gracias!